El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Bienvenidos a nuestro Paso a Paso. Nos encontramos una vez más en nuestro curso, en nuestro taller diario de paternidad, maternidad, crianza, prenatal, postparto, para toda la vida, para la tercera... Sí, para la tercera, sí, no me voy a decir es para la vejez, ya es para la tercera o tercera juventud, para expresarlo bien. Bienvenidos a nuestro Paso a Paso hoy, a todos los que se conectan, a los que nos ayudan y están ahí tejiendo hogares con nosotros, pues una cordial bienvenida. Moni, ¿cómo vamos? Un poquito agripadita. Ay, le doy los dueños muy chiquitos. Estoy un poquito agripadita, pero aquí voy con toda, preparándome para este nuevo parto que sucederá hoy en Paso a Paso. Aquí parimos todos los días, un tema diferente para acompañarnos. Podríamos decir que a lo largo de estos tres años, que ya casi cumplimos, hemos construido un curso prenatal bastante consciente con todas las aristas, pero, pero, todos los días hay nuevas embarazadas, nuevos procesos. Con ganas de hacer cursos prenatales, como lo hicimos todas, yo les decía ayer, porque este programa hace como las veces de complemento de lo que hablamos ayer, los círculos posparto, que al final del curso prenatal a uno le entregan un diploma y uno se cree muy listo. Sí. Entonces, pues dar ese paso no es fácil, se ha vuelto algo de todas maneras muy comercial, oportunidad en muchos casos de hacer dinero de alguna manera, y han surgido, digamos, unas contrapropuestas o mejor unas propuestas bastante más amplias, mucho más conscientes, pensando en las necesidades reales, necesidades reales, acordes a los nuevos planteamientos del acompañamiento durante la gestación, el parto y el posparto. Me gusta mucho eso, necesidades reales, porque uno muchas veces va a un curso prenatal, bueno, a mí ya me tocó hacerlo mucho tiempo, y si aprende uno muchas cositas, pero deberían incluir otras cosas dentro de ese curso. Yo hice una listica aquí rápida, a ver si les ayudo a los nuevos papás, pero aún en un curso prenatal deberían enseñarle realmente, por ejemplo, a limpiarle el ombligo sin miedo, ¿cierto? Eso no lo enseñan a uno, nunca, deberían hacer, por ejemplo, un taller de cómo acostumbrarse a comer frío y a comer sobrados después, eso es lo que hace uno después de que tiene los hijos. Por ejemplo, una cosa, en el curso prenatal, una técnica de memorización de fechas importantes, uno nunca se acuerda la fecha de la última ecografía, fecha del último periodo, registro de nacimiento, el último día que dormimos plácidamente, uno ya no acuerda de esa fecha, no. Por ejemplo, un curso de apnea para aguantar la respiración cada vez que hacen del dócito, que era limpiarlo justo cuando estamos comiendo, eso es necesario en un curso prenatal. Otra materia, por ejemplo, un curso de contorsionismo y levitación para dormir en todo el bordito de la cama, ese también se lo tenían que meter a uno. Otra materia, para el siguiente nivel, técnicas de yoga, yo no sé, de meditación para tolerar los cambios hormonales de la pareja, fundamental. Se le tiene. Sí. Estrategias para evadir o despedir visitas indeseadas diplomáticamente, esa también se necesita. Podemos acudir al Feng Shui. Y cuando hay dos o más hijos, uno necesita como un acercamiento a la teletransportación, no sé, alguna cosa, ¿eso no le parece a usted que deberían estar como incluidas en un curso prenatal? Me apunto, sería un curso prenatal bastante ideal, idealizado además por Leo, pero si hay gente, si hay expertos que se han dedicado a reunir esas necesidades reales, ahora me regaña aquí don Leo, de una pareja que ayer también hablábamos de eso, ahora se dice que la pareja está en gestación, nos falta dar el paso a decir, estamos en el posparto, esa etapa sigue siendo muy relegada solamente para la mujer, pero bueno, ahí vamos, ha empezado no solo las pacientes, que en el caso aplica para paso a paso, seríamos las mujeres, sino, o las mamás, sino también para quienes ejercen el papel de ayudarnos, aconsejarnos, acompañarnos, que tiene que ver por supuesto con los médicos y los especialistas que nos tratan a lo largo de ese recorrido, que se han vuelto bastante conscientes, todavía nos falta, obvio, recorrer mucho, pero por lo menos uno ya encuentra gente preocupada por hacer las cosas de otra manera. Bueno, y la línea está abierta, 268-6033, para que nos llamen, nos cuenten cómo les ha ido a ustedes con los cursos prenatales, qué les gustaría encontrar en un curso prenatal, están ya, se enteraron que están en embarazo, o están planeando su embarazo y quisieran saber de una buena opción de curso prenatal, pues comuníquense con nosotros, 268-6033. Hay una de las cosas que a uno no le enseñan tampoco en el curso prenatal y que deberían decírselo, y es que la mujer necesita casi un año más para recuperarse completamente. Ahí está este video para que tengan muy claro, entre otras, que al otro día no le sirve la ropa, y eso es lo de menos, ahí está. Ahí está, mucho tiempo de recuperación, me gusta la frase de, no, tan solo acabamos de crear una vida, una boba, no acabamos de hacer nada. Casi nada hicimos. Pues, antes de irnos a tener aquí ya nuestros expertos, porque hoy tendremos tres a falta de uno, ayer quedamos de anunciarles los pases para asistir al taller de los círculos posparto, que inicia este sábado, recuerden, es, dura seis meses, es un sábado al mes, con diferentes temáticas, ayer estuvimos conversando muy detenidamente en qué consiste, a quienes pudiera servirles un montón, y pues, tenemos el concurso ya abierto en nuestro Instagram, Leo. Así es, Moni, para participar por uno de los dos pases dobles para asistir a este círculo posparto, van a ingresar a nuestro Instagram, ahí van a seguir a paso a paso, arroba paso a paso TV, arroba mi alma punto viva, arroba diana de la montaña, arroba el poder de mamá, y van a comentar por qué deberían ganar ese pase y etiquetar a su acompañante. Esto tendrá plazo hasta este jueves 21. Eso suena por allá la otra semana, es hasta mañana. ¿Hasta mañana? Sí, el jueves 21 es mañana. Porque el taller es el sábado 23, repetimos, entre las 10 de la mañana y las 12 del día, en Casa Ava, en Laureles. Estábamos ahora en el camerino, muy preparándonos ya para entrar acá, esos retoques que nos hacen nuestras maquilladoras, pero hoy hablando específicamente de Carla, que está, vea... Piponcha, diría una tía mía. A Piponcha. Perdón, ya, Ad Portas, me decía, y que es un curso prenatal consciente, pues. Y yo, pues, veas el programa. Y aquí están nuestros expertos. Llegan a nuestro set de paso a paso para iniciar con las mujeres. Presento a Caro Gómez, que está a mi izquierda, nutricionista, experta, asesora internacional en lactancia, y Dula también. Está con nosotros Diana Isabel Buritica. Diana, bienvenida. Trabajadora social, experta en lactancia y Dula. Mamá de Ana María y Sofía. Y el doctor Bernardo Agudelo, especialista en ginecología, obstetricia, líder y coordinador de Acunando, profesor de la Universidad de Antioquia, que ha estado con nosotros también en varios programas. Y siempre es un gusto tenerlo aquí, doctor Bernardo. Y papá de Sebastián. Y papá de Sebastián. No me faltaba y no, papá de Sebastián. Excelente saludos para Sebastián. Réstele un punto al papá, a Leo. Pues bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Dentro de todos los títulos que cada uno tiene como formación profesional, que ya Leo mencionó, hay uno que quiero destacar. Que encabeza aquí el doctor, que decía líder de Acunando, y que por supuesto ustedes también lo tienen ahí como compañeros. En Acunando. ¿Qué es Acunando? ¿Qué es Acunando? Acunando es una corporación. Nosotros somos acompañantes de la gestación, el parto y el posparto, de una manera consciente, de una manera afectuosa, de una manera sensible. Y estamos desde hace seis años aproximadamente con una cantidad de gente que ha pasado cerca nuestro, aportando en todo lo que ustedes decían ahora. Lo que significa ser mamá, ser mujer en gestación, ser mujer en parto, en posparto. Lo que significa el acompañamiento y es el dulaísmo. Haciendo un trabajo de mucha sensibilidad y acercándonos a población de la salud, a profesionales y técnicos del área de la salud que de pronto se sienten como muy perdidos y como muy confundidos de cómo acercarse a acompañar a una mamá, a una familia en estos momentos de la vida. Entonces, Acunando viene, nos reunimos en aras al amor que le tenemos al tema. Mi maternidad, mi segunda hija me lleva a caminar por estos pasos así. El trabajo social comunitario, muy lindo, muy de todo, pero esta comunidad, la comunidad de las mujeres que parimos, que amamantamos, que cuidamos, que criamos. Y nos costó trabajo encontrar un ginecobstetra alineado, nos costó trabajo encontrar una nutricionista alineada, nos costó a ella y a mí, porque estábamos primero, lo conocimos después, encontrar profesionales que se alinearan a la sensibilidad que Acunando le imprime al trabajo que tenemos. ¿Por qué la segunda hija? ¿Un parto difícil? ¿Un embarazo? ¿Qué fue lo complejo? Con mi primera hija yo estaba en la universidad y no, pues bueno, ahora descubro que sí tuve muchas cosas, porque uno nunca para de descubrir qué pasó, porque mi hija tiene estas cosas ahorita y descubrí esta semana, gracias a mi amiga, y fue doloroso, que el exceso de oxitocina que yo tuve para mi primer parto ha generado algunas situaciones que no son muy gratas en mi hija y en mí tampoco, pero con la segunda ya tuve un embarazo más consciente, un embarazo de alguna manera más tranquilo, incluso renuncié al trabajo para dedicarme a cuidarla. A Sophie la amamanté tres años y medio, entonces eso da cuenta del apasionamiento que yo ya tenía por el tema y es desde ahí, pues que como trabajadora social yo me empecé a preguntar cuando tuve a Ana María, es que este relacionamiento es distinto, no es lo mismo yo relacionarme con mis papás y con mis hermanos que con mis hijos, es que es muy distinto. Siquiera lo dijiste tú, antes de que lo dijera yo, eso de que les costó encontrar un ginecólogo alineado, porque además hace unos meses soy paciente aquí del doc, pero digamos que con Caro es más fácil entender que usa esta metodología o esta palabra consciente, no es por decirles viejos, por supuesto, sino recorridos, Tranquila, no te preocupes. Uno encuentra en el tema generacional, cierto, que los ginecólogos tradicionales de muchos años, por ejemplo, pues lo hacen como lo hicieron durante toda su vida, como les enseñaron, como era la manera en la que se hacía, no es que lo hagan mal, no es que lo hagan con mala intención y pasa lo mismo que en la crianza, ¿no? Cuando los abuelos nos dicen, es que ustedes por qué hacen eso, es que son muy permisivos, por dele una pela, no es que quieran hacerle al niño, sino que tal vez a ellos así los educaron. Me pregunto yo, el doctor Bernardo, ¿en qué momento le hace clic eso de consciente o marca un paradigma diferente en su carrera? Porque ya es bien reconocido por esa palabra consciente y humanizada. Sí, no, es un proceso de cambio y hay que hacer un clic realmente, porque el modelo que lo llamamos paradigma del acompañamiento a las mamás está muy direccionado desde la intervención. De hecho, cuando uno acompaña a una mamá, lo que menos quiere es tener que intervenir, tener que poner una oxitocina, tener que terminar una estación, es lo menos deseable en este proceso. Entonces, hacer el clic no es fácil. Yo me he identificado mucho con mi práctica médica en el sentido de me identifico mucho con la mujer y pues obviamente me he sentido muy cómodo, demasiado confortable trabajando en mi profesión. Pero cuando encuentro que nos llaman estas dos chicas, no Dianita sola, sino una compañera que ya no está con nosotros y me invitan a que participe, yo me siento inicialmente identificado con el proceso. Y les tengo que decir, conciliamos con el grupo, la corporación, la cual queremos, sin ánimo de lucro, es una institución, una organización sin ánimo de lucro que acumula profesionales convencidos de nuestra misión. Es crear o recrear nuevas formas de nacer en el mundo. ¿Y eso qué quiere decir? Romper el paradigma de la obstetricia clásica que era el direccionamiento médico. El médico es el que manda, los médicos solemos decir en sala de parto, es el que toma la decisión, aquí soy yo. Y obviamente tiene que tener un control, pero con todas las propuestas internacionales hemos encontrado y la OMS nos invita a pensar en esto, lo que llamamos, entre comillas, voy a ponerlo, parto humanizado. Nosotros lo llamamos parto respetado, protegido y consentido y aquí lo hemos dicho varias veces. ¿Pero qué fue lo que hizo cambiar ese chip? Es encontrar la oportunidad de hacer cosas distintas, ese es el punto, hacer las cosas distintas, que era lo que nos invitaron a aprender los profesores, algunos ya murieron y bueno, ya en paz descansen, pero ya esa era otra época. La medicina ha cambiado y la ciencia cambia todos los días, cada tres años la ciencia se recicla. O sea que el que no cambie, el que no quiera acercarse a estas estrategias, pues se está quedando. Porque la comunidad todos los días se está empoderando ya las redes sociales, ya el conocimiento no es de nosotros. Eso es un cuento, ya es de la gente, está en las redes sociales, está en el celular, la gente lo busca. Y finalmente yo les he dicho en la corporación, quien va a lograr el cambio es la comunidad, las mamás, el empoderamiento comunitario. ¿Cario va a agregar algo? Sí, iba a decir que también por parte de quienes acompañamos familias, cuando nosotros estamos ahí vivenciando esos momentos, es que realmente nosotros también nos contagiamos de esas emociones. Nosotros tenemos la oportunidad de vivir uno de los momentos más felices de toda su vida, que es el nacimiento de sus bebés. Desde todo el proceso de gestación, el parto, la lactancia, la crianza, entonces todo eso en realidad a nosotros se nos contagia, entonces eso es algo que nace. Vamos a la línea 268-60-33, tenemos a un abuelo que además creo, hay poquitos con este nombre, Pedro Enel, abuelo de Miguel, David y Amalia, tiene que ser el único que yo conozco. Y papá de Leonardo y Mendoz. Bueno, quiero escuchar para confirmar si es el único que yo conozco. ¿Aló? Don Pedro Enel. ¿Aló? ¿Apá? ¿Sí, buenas tardes? ¿Sí, opá? ¿Sí, aló? Adelante. Te escuchamos. Bueno, venía yo comentando aquí sobre la cuestión del tema que están hablando y les quiero contar una anécdota que me parece demasiado importante, porque todos están hablando ahí sobre el cuidado de la mujer. Hay que cuidar mucho a la madre, es mejor que cuiden también a los hombres, porque en mi casa sucedió algo muy especial, claro que eso ya hace un poco de años. Una niña nació el 8 de enero del 47, y otro niño muy hermoso, por cierto, nació el 30 de noviembre del 47. Quiere decir que el hombre, desocupadito más bien y con muchas ganas de estar con la mujer, no le tuvo ese cuidado que ustedes dicen que hay que tenerle cuidado. Entonces, piensen en que hay que cuidar al hombre también para que no vuelva a pasar eso. Que tener dos hijos en un solo año no es así como tan bueno para esta época como está. Que mi Dios los bendiga, que mi Dios les pague y que estén muy bien. Don Pedronel, muchísimas gracias. Pues justamente este enfoque ahora incluye muchísimo al papá, que antes se mantenía súper excluido. El papá era básicamente relegado a su función de padrón y listo. Ya, pare de contar. Proveedor y procreador. Hecha la tarea, del resto se encarga usted mi hija. Y para empezar a hablar de todo eso, de cómo se incluye al papá, entre muchos otros temas, quiero preguntarles en qué momento se les ocurre construir un curso prenatal consciente. Y qué giro le dan, o sea, versus al tradicional que conocemos, que muchas hemos hecho. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el giro que ahora llega con ustedes, con acunando? Dale, dale, dale. Yo creo que yo no voy a presentar la palabra. Dejen al papá. Pero voy a decir una palabra para dar la motivación. Es necesario que papá y mamá tengan conciencia y tranquilidad de la gestación. No podemos seguir cultivando el miedo. La gestación evolutivamente no es un peligro, ni para la mamá, ni para el papá. Entonces, la conciencia que nosotros queremos rescatar es que vamos a hacer una preparación para vivir una gestación felices, en paz. Habrá mamás que tengan complicaciones, habrá mamás que tengan problemas, sí. Pero también se pueden manejar en paz. Entonces, ese es el principio. Paz en la gestación. Sí, en realidad es el empoderamiento de la familia. O sea, que la mamá sepa qué pasa con su cuerpo, que el papá sepa qué pasa con el cuerpo de ella. Y él, como papá, cuál es su rol, él cómo se siente con este proceso también de paternidades, que es un cambio muy grande. Entonces, que juntos puedan atravesarlo, pero siendo conscientes de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que va a pasar y todo eso que se les viene. ¿Qué tendría de diferente este curso, pensando en todas esas cosas, desde lo psicológico, lo físico? Porque yo me acuerdo que cuando yo hice el curso, yo me acuerdo que aprendí a hacer los ejercicios para ayudarle a respirar a mi esposa cuando tenía las contracciones. Me acuerdo que nos pintaron la barriga los dos para tomarnos fotos. Y me acuerdo que tuve que al ir a comprar pañalera, coche, una cantidad de cosas. Pero, ¿con qué le debe quedar a una pareja después de un curso prenatal consciente? ¿Con qué información debería irse uno también para su casa a prepararse para lo que viene? Bueno, en realidad es con que esta pareja sepa quiénes son. Sepa quiénes son ellos como pareja y tengan una experiencia completamente vivencial. Y ellos, realmente esa mujer reconozca que ella es la que va a hacer el parto. O su cuerpo es capaz de hacerlo. Y sepa llevarlo tranquila, sin ese miedo. ¿Ese miedo dónde salió, Doc? Ese miedo es cultural. Es cultural. Yo aquí lo he dicho, en otras partes lo he dicho. El miedo viene desde una sentencia clásica muy fuerte que la iglesia nos vende. Y es el miedo de parir. Parirás con dolor. Entonces, el parto ha pasado a ser un sufrimiento más que una experiencia feliz. Las mujeres son capaces y evolutivamente, insisto, han sido, han demostrado su gran capacidad. Y yo siempre les digo a las mamás y a los estudiantes nuestros, miren, una mamá es un ser perfecto, perfecto. No hay evidencia de la incapacidad para parir, ni hay evidencia ni investigaciones que demuestren que la pelvis todos los días es más estrecha o que el bebé no pueda cursar en un trabajo de parto o que el bebé vaya a sufrir. Hay situaciones especiales, pero son lo menos importante. Entonces, ¿qué se necesita en una mamá y en un papá y en una familia? Confianza. Confianza en el cuerpo, confianza en el ser, confianza en la vida. Y cuando se entregan a esto y tienen confianza y tranquilidad y paz, el parto fluye. Entonces, ¿qué les vamos a aportar nosotros y qué queremos aportarle a la gente? Queremos aportarle un ambiente donde tomen la confianza, retomen la confianza, la seguridad de ser mamás, de ser papás, de aproximarse a un parto feliz. Y que tengan una cosa muy importante que defendemos desde el principio, los derechos. De hecho, nuestro primer encuentro con ellos se basa en los derechos. Ya vamos a hacer un recorrido. Ellos tienen derechos y vamos a... Vamos a hacer un recorrido como por las temáticas del curso que suenan bastante interesantes. Quería decir, que me da risa, tan capaces somos las mujeres, pues estamos preparadas para eso. Que lo que más me angustia de esta gripa es saber que la voy a pegar a mi esposo. Y eso sí es una verdadera tragedia, porque ellos quedan inválidos. Nos vamos a ir al corte con el dato y ya regresamos, como les contaba, para ir haciendo el recorrido por las diferentes temáticas que aborda este curso consciente. Sobre la concepción y todo el trayecto que ello involucra en la pareja. Y cuando no hay pareja también, ¿no? La mujer sola, de eso también hablamos. Conciencia femenina. Ya volvemos, después de nuestra pausa nos vamos con el dato que nos cuenta lo siguiente. Creemos que una madre es quien da todo al bebé que está por nacer. Desde los nutrientes y vitaminas hasta el bienestar espiritual. De ahí que guiemos a las familias gestantes a encontrar su equilibrio físico, emocional y energético para que puedan brindar al nuevo ser un entorno en completa armonía, logrando una sensación plena de amor y felicidad. Ese es el enfoque de Acunando, con ese nos vamos a la pausa y ya volvemos. Sebastián, está en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.com. Yo creo que el manejo de la chupa también debería ser en el curso prenatal, ¿cierto? No sé si para sacarlo o para prenatal. Para sacarlo. Ese es lo vamos a incluir en el labio del recién nacido. Cambiarle el chupo con una teta más bien, de verdad. Eso sí. Para decirlo así. Muy bien, empecemos entonces a hacer como el recorrido, porque ya incluso tocamos como el primer tema que llegan ustedes a abordar en el curso y es los derechos de una familia gestante. Y eso suena como extraño, como así. ¿A qué tenemos derecho o qué más allá de tener a nuestro hijo que ya está en camino? Pues bueno, cuando exploramos los derechos de la familia gestante, de la mujer gestante, de ese acompañante, de la gestación, del parto y del posparto, hay mucho de dónde coger. Empecemos por la Constitución Política de Colombia. El artículo 41, 42 y 43 están enfocados en la familia, la mujer y el niño. Y todos tres dicen lo mismo. Poesía pura, pero tenemos que hacer la realidad. ¿Y cuáles son esos derechos? A la intimidad, a no estar solos, a estar protegidos, ¿sí? A no ser separados. Y cuando vamos a mirar las guías de parto respetado de la Organización Mundial de la Salud, nos dice exactamente lo mismo. Entonces, lo que nosotros en Acunando, por ejemplo, la reflexión que hacíamos era pero si eso ya existe en la legislación, si existe en el artículo 5 de los derechos humanos, nadie puede ser sometido a ultrajes, nadie puede ser sometido a tratos degradantes. Y nosotros nos vamos a mirar qué pasaba con el parto con los colegas ginecólogos de hace muchos años de Bernardo. Sentíamos que por preservar la salud y la vida, y la salud entre comillas, y la vida de la mujer y del bebé se extralimitan, ¿cierto? Entonces, lo instrumentalizan de un modo tal que la mujer y ese compañero se invisibilizan, desaparecen para el marco del personal de salud, de las instituciones y de todo el sistema. Entonces, nosotros decimos, pero si ya están los derechos escritos, si yo lo tengo en la Constitución, si yo lo tengo en las guías de OMS, hay que hacerlos vida. Del dicho al hecho hay mucho trecho, pero lo que decía ahora Bernardo, tiene toda la razón. Cuando uno tiene la capacidad de hacer este trabajo con las familias, con las mujeres y con los hombres, ellos se empoderan de una información que ya existe y hace que ellos sean los que exijan sus derechos de la forma más respetuosa que puedan tenerlo, pero también considerando que es un momento de altísima sensibilidad. Entonces, cuando uno habla de los derechos y de la legislación, de la maternidad y la paternidad, no se puede quedar limitado a la legislación de la licencia de maternidad, de la licencia de paternidad. No, no nos podemos limitar a eso. Entonces, nos tenemos que entrar en cómo vivir esos momentos protegidos por todo el sistema, por toda la comunidad y por los profesionales de salud que inmediatamente van a estar con estas personas. Uno con esa información y con ese empoderamiento que lograría una familia gestante adquirir a lo largo del curso, pues tiene el derecho a exigir y a que se cumpla. Claro, y una cosa, perdón, que creo que es muy importante. Lo que está diciendo Dianita es lo que está replicando en este momento el Ministerio de Protección Social en Colombia, de Salud y Protección Social en Colombia. Colombia ha entrado en una etapa de trabajo en planes. Entonces, sale el Plan de Salud Pública 2012-2021 y el Plan de Salud Pública es un plan incluyente, es un plan de diferenciación de los diferentes grupos sociales y respaldado en los derechos humanos y tiene otras virtudes. Y sobre ese plan se acaba de pasar la propuesta que es del Ministerio de la Ruta de Atención Integral y allí está, en la Ruta de Atención Integral, fortaleciendo la guía que salió en el 2013, que está respaldada en evidencias, de en el primer cajoncito del parto, dice todo lo propuesto para la atención del parto debe basarse en las estrategias de parto humanizado. O sea que no estamos hablando cosas teóricas de la OMS ni de la Sociedad Americana de Ginecología, etc. Estamos hablando de cosas reales de Colombia. Y está en proceso la propuesta de una ley de protección del parto respetado en el Senado. Ya se pasó en las primeras instancias y esto la gente lo ve con miedo porque, ah, sí, se ha inventado una ley para que nos demanden. No, es que no es sino hacer lo que se tiene que hacer. Nadie los va a demandar si uno hace una buena relación, una buena comunicación y hace lo que se debe hacer. Entonces las cosas, no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de lo propio en Colombia. ¿Y qué es lo que está pero que no conocemos? No lo conocemos y por eso no lo hacemos. Y de alguna manera también es, perdón Bernardo, te completo. Nosotros respetamos el diagnóstico médico de una mujer en gestación que está teniendo dificultades. ¿Qué tratamos de buscar? ¿Qué está pasando con esas dificultades? ¿Qué aspectos emocionales, familiares y sociales te están potenciando esa dificultad? ¿Y cómo podemos nosotros ayudar a que eso te ayude a disminuir una carga diagnóstica negativa? ¿Cierto? Entonces es ahí donde venimos pues las dulas a hacer esa parte, pero no podemos caminar y transitar sin considerar que eso ya está escrito en las leyes colombianas, que como decía Bernardo ahorita, vienen las rutas integrales de atención y salud y toda la política, y valga el momento para decir, hago parte, la corporación hace parte de un movimiento a nivel nacional por el parto respetado. Y estamos haciendo injerencia en las altas esferas gubernamentales para que esa ley se dé lo más pronto posible. ¿Leo iba a preguntar? Me da el turno. Adelante, si la tiene ahí. Quería preguntar por un enfoque muy chévere que observa uno en el contenido del curso y tiene que ver con el reconocimiento de los roles femeninos y masculinos, sus vivencias, temores y expectativas, y eso suena ¡guau! ¿Eso a qué se refiere? Eso es trabajado también por una compañera que también es trabajadora social y es especialista en terapia familiar. Ella también nos muestra como esos roles, eso que nos vamos a empezar a enfrentar, como en yo como papá, pues, digámoslo papá, o yo como mamá, o esa familia, ¿cómo está compuesta? ¿Qué es lo que vamos a empezar a vivir? ¿Sí? Porque también el hombre que está acompañando a esta mujer puede llegar a sentir muchas inseguridades, temores, ¿y dónde está? Pues eso, ¿quién lo maneja? ¿Quién lo acompaña? Claro, porque en ese proceso se concentra más en la mamá, ¿no? Exactamente. Entonces también es para... Claro, claro. Pero ella ha comprendido... Pero tan protagónico que se absorbe el papel del papá que pasa de ser un simple acompañante a seguir siendo el mismo acompañante. Pero entonces es eso, atraer a la conciencia, no solo de la comunidad y de la familia de origen, de ambos, ¿cierto? Que él también necesita respaldo, también necesita acompañamiento y también tiene derecho, porque muchas veces ellos lo piden y los mismos sistemas de salud a veces los excluyen. Entonces uno les dice, no, venga. ¿Qué pasa? Y creo que es un buen momento aquí para tocar el tema de las madres solteras. También. Y es porque el modelo cultural que tenemos es un modelo cultural patriarcal, donde el hombre ha dejado la función de la familia a la mujer. Ah, no, es que yo soy el papá y eso es problema de mujeres. O sea, el parto es problema de mujeres, el parto y la gestación y la lactancia es problema de mujeres. Pero resulta que no, es que un hijo, como tú lo dijiste, Leo, se hace entre los dos, los dos participan. Entonces hay que enseñarle al papá, hay que vincularlo para que se sienta realmente a hacer esas actividades que tú propusiste ahora jocosamente, pero que son ciertas. Es necesario entrenar a esos papás y todos nos tenemos que entrenar pensando que somos muy importantes en esa relación de la familia, de la mamá, el bebé y el papá. Somos acompañantes. Las mamás que están solitas, perfectos, son capaces, no estamos hablando, ni siquiera las limitamos, son exageradamente capaces las mujeres solas de procrear y de dar vida. Demasiado. Y obviamente lo han hecho toda la historia. Pues ellas van a hacer ese papel de hombre y de mujer, en ese papel de autoridad del hombre, que siempre ha sido hoy, es patriarcal, y en ese papel orientador y educador de la mujer. Además leo que ese periodo de la gestación es un buen momento para enganchar al hombre. ¿En qué sentido? En ese cambio de chip, de la transición a lo consciente, del que aquí en Paso a Paso hemos tenido millones de vidas reales al respecto, y por lo general hay alguien que da el paso, pero cuando ya nació el bebé. Entonces echarle el cuento al esposo, eso cuesta, como que no le pegués, que es que eso ya no se usa, hay otras maneras, si a mí me crearon así, pero en este periodo que uno le dice al esposo, vamos a hacer curso prenatal, claro, pero eso después de que nacen, ay, acompáñame a un tallercito de disciplina positiva. No, cabrón. Oigan a eso. No, pero es que hay algo. Tiene cuenta. Usted me cuenta. Hay algo muy importante. Me hace el resumen, pero en la gestación todavía están como emocionados y le copian a uno. Y caigo en cuenta de algo que conversaba hace poco con una psicóloga también, y es que muchas veces uno quiere, por ejemplo, estar presente en el parto, y el sistema no lo permite. Y ella me daba un dato de ahí, estudios del gran porcentaje, de cómo se reducen los casos a posteriori de maltrato a la mujer, de maltrato familiar, cuando el hombre ha presenciado un parto, cuando ha visto a su esposa en ese trabajo de parto, el vínculo entre el papá y el hijo, entre el papá y su pareja cambia considerablemente. La valoración que el hombre tiene por ese cuerpo femenino y por esa capacidad mental, física y emocional de parir es otra historia. Cambia la historia completamente esa pareja. Y lo otro es la oxitocina que ese hombre libera en ese momento del parto, porque es que está naciendo su hijo, está naciendo su bebé, entonces él en ese momento también libera muchísima oxitocina y esa también hace un montón de cosas que hace que se conecte muchísimo con esa familia. Por eso es necesario rescatar la capacidad de las mujeres para parir, para que liberen su propia oxitocina y es una invitación a los colegas y es una invitación mundial, no es de nosotros, no es un capricho de nosotros ni de la Universidad de Antioquia ni nada, es un capricho mundial, una exigencia mundial. Ya se sabe desde la neurociencia, la bioquímica, que la oxitocina que libera mamá, que la liberamos todos en las relaciones sociales, sexuales, en la intimidad, la mamá en el parto, durante la lactancia, es la hormona del amor. Y esa hormona, cuando uno termina un parto, uno sale cargado de oxitocina, o sea, lleno de emociones, lleno de cosas, y esa emoción no es más que, no es solo la experiencia, ¡ay, qué tan lindo vino a ser a mi hijo! No, eso obedece a que es un ser humano mamífero, masculino, que también libera oxitocina y que sabe y que siente el amor, pero ojo, no es la oxitocina del frasquito ni la dosis de oxitocina puesta con una máquina que es dolorosísima y que molesta. Por eso, invitamos a que los médicos se vinculen en este proceso a disminuir la necesidad de uso de la oxitocina para permitir que la mamá, de manera espontánea, produzca la oxitocina y los emociona a los médicos. Yo llegué a preguntar al doctor, ¿por qué hay una empresa de oxitocina vendimos? Oxitocina en los semáforos, oxitocina va a estar... Pero de la natural, de la secundaria. Y nos tapamos de plata, vamos a la línea, 268-6033. Erika está con nosotros, mamá de Lucía. Erika, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes. Muy bien, contentos de oírte, Erika. ¿Qué edad tiene Lucía? Tiene dos años. Perfecto. ¿Y cuál es tu pregunta, tu aporte a nuestro tema? Bueno, pues el aporte, digamos, todo lo que han dicho allí los profesionales, pues yo me identifico. Yo, pues, tuve, digamos, mi embarazo, pues muy tranquilo. Estuve muy dedicada, pues, como a todos los ejercicios y a todo como lo correspondiente como a ese proceso de gestación para que todo en el momento del parto, pues, saliera muy bien. Sin embargo, ya en ese proceso de ir a tener a Lucía fue un poquito, pues, como traumático porque yo rompí fuente, que eso hace parte también de la pregunta que les quiero hacer porque a mí me hicieron un tacto en estas últimas semanas. Yo la tuve allá de 38 semanas, pero yo tuve un tacto muy fuerte por parte de la ginecóloga donde incluso ella me dijo que tenía como la entrada del útero, no sé si lo tenía girado o golpeado. Entonces, ella me dice que lo acomodó. Ella salió con la mano, pues, ensangrada y yo quedé muy asustada. Y como a los dos o tres días yo rompí fuente. Yo no sé, pues, si esto tendrá algo que ver. Y yo quedé como, decía, hay que traumatizada. Y ya luego el proceso de parto fue para mí también muy doloroso. Aunque mi esposo pudo estar en el momento de nacer la niña, igual no estuvo en ese trabajo de parto donde se recibe prácticamente... O sea, yo me sentí como abandonada en ese momento donde más lo necesitaba él o, digamos, a un personal capacitado para eso, para que me acompañara. Entonces, bueno, me preguntan básicamente sobre eso, sobre esos tactos. También decirles que algo que me quedó después de recibir el control prenatal, que, digamos, ahí no me lo dijeron y que de pronto yo lo pude concluir con las necesidades que vi ya luego de tener a Lucía fue, por ejemplo, el... Se me escapa el... Ay, se me olvidó. Bueno, y primero el acompañamiento también, pues, cuando nace ella... Ah, ya, me acordé lo de la lactancia. Nadie me dijo en el control prenatal que luego de los seis meses que recomiendan que los niños no consuman leche entera todavía o deslactosada, sino hasta después del año. Por ejemplo, este almacenamiento de la leche que se debe tener como reservado precisamente para esa alimentación complementaria que ellos van a recibir después de los seis meses. Entonces, por ejemplo, eso, es muy importante también saberlo porque yo era varada ya los seis meses tratando de sacarme leche para poderla alimentar con esta leche. Entonces, bueno, para no alargarme más, pues, solamente esa es la experiencia que quería compartirles y muchas gracias, pues, a todos. Me gustaría saber también más sobre Acunando, cómo poder participar con ustedes para que me puedan guiar. Muchas gracias. Erika, muchísimas gracias a ti por compartir tu experiencia. Pues, bien, ya es reconocido eso de los tactos, ¿no?, que llegaron a la conclusión de que lo que menos tacto tiene es un tacto. Básicamente. Sí, tal cual, no lo pudiste decir. Y que no está indicado de rutina. O sea, hay veces que hay que hacerlo, infortunadamente un tacto es... o afortunadamente es muy doloroso y por eso se deberían limitar los tactos. O sea, es muy molesto examinar a una mujer y por eso la recomendación internacional es no hacer tacto de rutina. Pero en el caso de doña Erika y, bueno, y de muchas mamás que rompen membranas, es un momento infortunado, ahí sí, de la gestación, tener que romper membranas porque ahí hay un tiempo límite para la terminación de la gestación. Entonces, ahí hay unas horas que cuentan y si no tiene actividad, uno tiene idealmente qué partir de cómo está ese cuello. Entonces, ahí es donde la doctora encontró el cuello muy atrás y lo trajo adelante. Bueno, son maniobras obstétricas muy molestas que hay que informar, que hay que consentir, ella debe, de dar el visto bueno. Y hay mujeres que dicen, no, no me haga tacto. Entonces, uno asume el reto y empieza la oxitocina porque si no tiene oxitocina hay que empezar la oxitocina. Pero también unas recomendaciones, cuando ya empiezan las contracciones, suspenda la oxitocina exógena para que deje que ese ciclo dolor, endorfina cerebral, cerebro, oxitocina, empiece a actuar y funciona. Fluye. Y utilizar otras técnicas. Y otras técnicas, claro. La estimulación de pezón, está recomendado, la manipulación del útero, tocar el útero, movimiento. La música. Muchas cosas. Dale tranquilidad a una mamá. Esas rumbas en las salas de parto. Y eso hay que aprenderlo en la prenatal. Hay algún artículo en la Constitución que lee el derecho a uno de decirle al doctor que le muestre las manos antes de hacer el táctil. O para uno, la verdad, que va a apretar la pareja, ¿no? Vamos a ir al corte, a nuestra pausa, con una de nuestras grandes citas pequeñitas. Y ya volvemos a paso a paso. Esta nos surge con Nicolás. Un día llegó Nico de la escuela y le dijo a la mamá, mamá, ¿nos podemos casar? No, hijo, solo papá y mamá se casan, pues, porque se aman. Pero, mamá, yo te amo. Yo te amo, mamá. Nicolás con cuatro años, grandes citas, pequeñitas. Ya volvemos. Yo te amo. Estás viendo Paso a Paso. Josué, Julieta y Erick, con sus ojos hermosos, están en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapasorrobatelmedellin.tv. De nuestra llamada anterior, con Ericka se nos quedó por responderle algo que tenía que ver con la alimentación complementaria, el banco de leche. Claro. Exactamente. Bueno, también nos decías que querías que te explicaran un poco más o que hubieses querido que en crecimiento y desarrollo te hablaran un poco más de la necesidad de extraer leche antes de los seis meses para la preparación de los alimentos. El famoso banco. Sí, pero ella lo hacía más alusiones como a utilizar esa leche en la preparación de los alimentos y en realidad pues no hay tanta necesidad. El banco de leche es muy bueno para cuando nos vamos a trabajar o yo me voy a tener que separar de mi bebé. Pero la idea, cuando ellos inician la alimentación complementaria... ¿Por qué los hijos hubieran dado esta vida y la otra para que no hubieran enseñado eso? Porque yo les da yogur con leche materna, paletas de leche materna, bolis de leche materna... Atendía las visitas con café con leche materna. ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ah, pero muy saludable! Entonces, el banco de leche es más como para cuando nos vamos a ir a trabajar o nos ausentamos. Porque para la alimentación complementaria, pues como si lo podemos pegar a pecho, la idea es que él reciba alimentos diferentes como a la leche, ¿sí? Si los queremos utilizar, pues tampoco hay ningún problema. Pero qué rico que esa lechita materna sea directamente del envase. Claro, pero yo también entendí su angustia como una vez... Hay mamás que les toca hacer un esfuerzo más allá del habitual para lograr esos seis meses de lactancia exclusiva. Y cuando los logran, pues como que el cuerpo dice cumplí mi meta y no producen más leche. Si no pueden antes del año consumir las leches normales, ¿qué hacer en ese momento? Porque de todas maneras ellos necesitan la leche o piden el teterito, lo que sea, con lo que sustituyan ya esa lactancia. Ese es uno de los errores a veces, a veces, del sistema de salud de los profesionales, que se limitan a decir leche materna exclusiva hasta los seis meses. Entonces la mamá como que le queda en ese imaginario hasta los seis meses. Programación neurolingüística. Nosotros siempre les decimos leche materna hasta que quiera, con exclusividad hasta los seis meses. Pero de ahí para allá, lo que quiera es súper buena, súper importante, súper necesaria. Y como dice Caro, no es que la tenga que extraer para preparar los alimentos. Si la tienes rico, pues a lo Mónica, no, no es necesaria. Tampoco, tampoco abuso. Tampoco en el agua. Por eso, por eso, por eso. Pero no es necesario. Es que, como dice Caro, consuma otros alimentos y la lechita del envase. ¿Qué es lo que muchas veces se espera? Y eso tiene toda una razón. En gestación no se habla más de extracción de leche. Pues sí se habla, pero con tanta fuerza porque las mamás no están en esa tónica. ¿Sí me entiendes? O sea, las mamás, les debemos hablar y hacer mucho énfasis de la lactancia materna, pero ya todas las técnicas, listo. Cuando estén en el momento, te las voy a enseñar, ¿cierto? Porque va a ser el momento y te puedo decir cómo podemos hacer muchas cosas. Pero en la gestación, insistirles que la lactancia es... Ella preguntaba también cómo hacer parte o favorecerse de todo lo que tienen para enseñar y entregar en Acunando. Han estado saliendo ahí permanentemente los teléfonos y las redes donde pueden encontrarlos para que los contacten. Quiero pasar rápidamente a otro de los temas que me llama mucho la atención. El collar de bendiciones. Ustedes hablan en este curso prenatal. El collar de bendiciones, el collar de bendiciones, aunque 50 niños con ellos de la mano pegados del cuello de uno. Porque como ya las bendiciones son los hijos, llenos de bendiciones. Las bendiciones son los hijos. ¿Cuál es el collar de bendiciones? Bueno, eso es una sorpresa, eso es una sorpresa, pero en realidad es como el cierre del grupo, es algo más tipo ritual, como una bendición de camino, como algo a lo que ellos en ese momento también se van como felices, pero eso es una sorpresa para las del curso. Pero es una sorpresa para el final del curso que tengo que esperar hasta junio para recibir esa sorpresa o para la primera sesión, porque tengo entendido, este curso con Acunando Contigo inicia el 7 de mayo y va hasta el 18 de junio. Podríamos que un primer nivel, podríamos decir, o es el curso completo. Ese es el curso completo. En este cambio de chip en el que hemos, digamos, transitado hacia lo consciente en términos de la gestación, del parto, bueno, de todo lo que tiene que ver con la maternidad, pasa como ocurre con muchas cosas y es que nos vamos a los extremos, ¿no? Y siento que cuando hablamos de parto consciente hemos dejado por fuera la cesárea. No puede haber una cesárea humanizada, no puede haber una cesárea consciente. Yo que tuve mis hijos por cesárea debo sentirme culpable porque no los pude parir de manera natural. Yo tuve mi primera por parto natural y mi segunda por cesárea y no tiene toda la capacidad. Pero nos hemos ido a ese extremo, ¿no? Ya entonces si no es natural o vaginal, como es llamado, entonces no es un parto consciente. No, la propuesta de OMS que han acogido los colegios internacionales y que estamos liderando y llevando a que el proceso de acompañamiento sea amoroso, respetuoso, liderante en presencia de la mujer y eso implica la forma de parir distinto. Es menos del 10, 15, 20% como máximo, dice la OMS, que deberían tener cesáreas. Y hay una segunda oportunidad para las que han sido precesariadas antes con un éxito del 75, incluso 80% de cesárea, si no hay una contraindicación que el médico se la va a indicar. O sea, que se puede parir, pero amorosamente con una cesárea humanizada. Dejando de lado la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, no por excluirla, sino pensando en los miles de casos de mamás que conscientes deciden tener una cesárea. No, yo no me le voy a medir por nada del mundo a un parto vaginal. Yo quiero una cesárea conscientes, decididas y absolutamente seguras de su decisión. ¿También es válido? Sí, pero se le debe argumentar y se le debe informar que una cesárea no es un procedimiento menor, que no es una cesárea de 45 minutos y que listo, que no es un procedimiento que a la media hora está ya con el bebé y que no tiene riesgos. Es un procedimiento mayor. O sea, todas las personas deben conocer... Es un procedimiento mayor, es una apertura de la cavidad abdominal y que tiene, en comparación con el parto natural, mayores implicaciones y limitantes. Entonces, se puede hacer un manejo humanizado y un encuentro amoroso y respetuoso con el bebé en una cesárea. De hecho, cuando se someten a trabajo aparto o hay que hacer una cesárea que está indicada por una presentación de nalgas o por un bebé atravesado o por una situación específica, uno puede hacer estrategias y maniobras de encuentro con el bebé de forma amorosa, respetuosa, no maltratando ese momento tan especial. Entonces, se puede hacer perfectamente, pero hay que informar. Eso es la presentación de nalgas. Le pregunto las nalgas. Porque también es muy importante que nosotros, como acompañantes, sepamos respetar. Y es que estamos hablando de parto respetado y si la decisión de la madre es esa, al igual que le pongan lapidural, por ejemplo, que también algunas dicen, no, yo no soy capaz con parto natural, quiero lapidural. Imagínate qué tan violenta sería, yo si le digo, no, tienes que parir con ta, ta, ta. No, o sea, es respetar, es acompañarla. Muy bien. Pues nada, gracias por estar acá, por todo lo que nos informan para que todos, de manera conjunta, logremos cambiar este chip de años que hemos venido ya como, entre comillas, padeciendo las mujeres y la pareja en general. Gracias por incluir al papá, ¿no? Sí, sobre todo por abrirle las puertas a que haga, se carga un poquito más de todo este proceso. Acunando, recordemos, es una corporación sin ánimo de lucro que empezará con esta iniciativa del curso prenatal consciente. Nos han traído generosamente un cupo para regalar a una pareja que está en gestación y quiere iniciar el curso. Anunciaremos en el momento adecuado la manera en la que lo entregaremos, muy posiblemente será por redes para que también empiecen a conocer las redes de Acunando. Pero por ahora tenemos este concurso vigente. Entonces, para que no se vayan a confundir, démosle a que termine un poquito con lo que hemos entregado hoy y anunciaremos en el momento oportuno. Ya les mencioné que salió ahí permanentemente de las redes y los contactos de Acunando para quienes quieran acompañarlos en este proceso. Por ahora decirles que gracias por acompañarnos a nosotros en el nuestro, que también ha sido un camino bastante consciente de empezar a cambiar el chip e informarnos de un montón de cosas que desconocíamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Me voy a despedir, piden una votación. ¿Qué nombre les gusta más para el nuevo producto? Oxitocien, Oxitolay o Oxitorey. Venga, doctor. Vamos a pensar, dime cuenta. Nos vemos mañana en otro paso a paso. Chao, chao. Oxitorey suena. Oxitorey. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.